de México. Bueno, pues queremos darle las gracias y la bienvenida precisamente a este nuevo ciclo escolar 2017-2018. Y bueno, pues nosotros seguimos proporcionándoles información de todas las actividades que se realizan a través de esta Dirección General de Educación Secundaria Técnica a cargo de nuestro director, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y hoy les traemos información muy interesante para todos ustedes, ya que bueno, pues nos acompaña el día de hoy y nos van a hablar acerca de un proyecto que se llama Diseña el Cambio. Diseña el Cambio donde pues es un proyecto de emprendimiento social que está, es a nivel mundial y hay cuatro palabras que probablemente tú joven de escuelas secundarias técnicas o tu profesor pues ya conocen. La palabra siente, la palabra imagina, la palabra haz y comparte. ¿Quieres saber en qué consiste todo esto? Pues quédate con nosotros aquí en este programa de Dosier en este proyecto que se llama Diseña el Cambio. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña la ingeniera María Fernández Gómez de la Garza, una persona muy importante, que tiene una trayectoria inigualable. Sí, vamos a leer un poquito de lo que ella ha hecho a lo largo de su corta vida. Ella nació en la Ciudad de México y a los dos años de edad se mudó a Tampico, Tamaulipas, de donde proviene su familia. Estudió, creció hasta el bachillerato en esa misma ciudad. Posteriormente, en la Universidad, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el transcurso de su carrera, cursó sus estudios superiores y en la Universidad de Politecnique de Grenoble, Francia. En el año 2010, se gradúa como Ingeniero Industrial y de Sistemas. A la par de sus estudios, Marifer acudió en 10 ocasiones a misiones en distintas zonas rurales de México. Gracias a esta experiencia, su sensibilidad y conocimientos sobre las necesidades del país incrementaron y nació su interés de temas filantrópicos. Además, coordinó retiros espirituales por más de tres años, brindando pláticas de liderazgo, espiritualidad y plan de vida. Una vez graduada, María Fernanda laboró como consultora en proyectos de mejora continua e indicadores de calidad. Adquirió habilidades y conocimientos sobre ingeniería. Sin embargo, su inquietud por apoyar a las personas vulnerables y por mejorar la situación del país, fue incrementando. Por tal motivo, en el 2012, decide sumarse al equipo de Educar1, empresa social en la que labora actualmente. Comenzó su trayectoria como líder de proyectos y responsable de planeación estratégica, coordinación de operaciones, revisión de indicadores, entre otras actividades. A partir del 2015, toma el proyecto Diseña el Cambio y funge como directora a nivel nacional. Desde hace algunos años, Diseña el Cambio se ha convertido en el proyecto de emprendimiento social más grande a nivel mundial. Gracias a la participación de más de 150 mil niños, se han realizado más de 30 mil proyectos de cambio alrededor de nuestro país. Al día de hoy, Marifer dirige este gran movimiento y realiza alianzas con autoridades gubernamentales, empresas y sociedad civil, para continuar posicionando a México como el país número uno en participación. Como ven, tiene una larga trayectoria. Marifer, ¿qué es Diseña el Cambio? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las secundarias que nos están viendo. Como bien decían, Diseña el Cambio es un movimiento global que está en más de 50 países. Sin embargo, aquí en México tenemos la mayor participación. Gracias a una sencilla metodología de las cuatro palabras que nos compartían. Siente, imagina, haz y comparte. Es un movimiento que a través de estas cuatro palabras invita a todas las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, a participar haciendo proyectos a favor de su comunidad, ya desde hace casi ocho años. Y a partir del 2015 también se incorporaron bachilleratos y universidades. Consiste en algo bien sencillo. Nosotros enviamos una invitación, como esta, a la cual le llamamos paquete didáctico. Cada que comienza un ciclo escolar se le envía a todos los directores de estas escuelas de educación básica del país y se platica en qué consiste este programa, que es muy sencillo. El primer paso es registrarse en la plataforma www.disenelcambio.com Después, ya que estamos registrados, vamos primero sintiendo qué le hace falta a la comunidad, qué nos gustaría cambiar, con qué no estamos tan de acuerdo. En la segunda etapa imaginamos posibles soluciones. Si ya detectamos que hay un problema, bueno, qué podemos hacer nosotros al respecto. Nosotros, padres de familia, alumnos, directores, maestros, el mismo plantel educativo. Y la tercera etapa es la más interesante, es la etapa AS, porque en esta se realizan acciones a favor de la comunidad para satisfacer las necesidades que estamos diagnosticando desde un inicio. Durante varios meses se hacen las acciones y finalmente se comparten también en la plataforma. Y en esto consiste este programa que ha llegado a más de 30 mil escuelas. Oye, Menifer, tú a lo largo de tu vida has trabajado o siempre has estado involucrada en esta labor social, el trabajar con alumnos, trabajar con jóvenes, con adultos, precisamente para realizar un cambio en la sociedad. Para ti, ¿qué significa esta oportunidad de llevar o de presentar este proyecto de diseñar el cambio? Para mí es muy importante el diseño del cambio porque nos permite darnos cuenta que el cambio está en uno mismo. Muchas veces pedimos ayuda de autoridades, nos quejamos si nuestros maestros no nos apoyan, si nuestros papás, y estamos viendo quién está fallando y está causando la necesidad que estamos identificando. Pero diseñar el cambio te cambia el chip, te hace darte cuenta que tú mismo puedes ser un agente de cambio, que tú mismo puedes plantar un árbol, recoger basura, ayudar al prójimo, hacer algo por esa inquietud que tú estás sintiendo desde el principio. Entonces, al terminar el proceso te das cuenta que gracias a tu empoderamiento, gracias a que tú te diste cuenta que puedes ser parte de este movimiento, logras grandes resultados y por ende te sientes una mejor persona y pues quieres contagiar a los demás de esta gran oportunidad y esta ideología de yo puedo. Es por eso que pues nos encanta este programa y estamos convencidos que si cada uno lo aplicáramos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, México estaría totalmente cambiado. Este proyecto de diseño y cambio es un proyecto de carácter internacional. Así es. ¿Cómo inició o desde cuándo está presente aquí en México? ¿Y cómo lo desarrollan? ¿Con qué instituciones colabora? De acuerdo. Diseño y cambio se basa en la metodología Design Thinking, que es una metodología que está desde los ochentas y a partir del 2009 se aplica a una escuela en la India. Entonces, el presidente de la fundación conoce a la directora de la escuela en la India y le invita a llevar el programa a más países. Se firma un acuerdo por Fundación Educar1 en el año 2010 y Educar1 es quien maneja este programa a nivel Latinoamérica, pero por el momento nos enfocamos en México. Entonces, aquí en México ha sido de… bueno, ha tenido muchos frutos gracias a las alianzas que tenemos con Secretaría de Educación, con las escuelas secundarias, con Alite, que son los libros de texto gratuitos y con instituciones gubernamentales que nos permiten abrir… bueno, más bien nos abren las puertas a las escuelas y nos permiten trabajar con los alumnos y maestros. No tienen que poner un solo peso, ni las instituciones, ni la escuela. Es un trabajo de todos y por lo mismo cada quien hace lo que esté a su alcance. No hay proyecto bueno ni malo, todos son bienvenidos. Y eso ha permitido que nos adaptemos a zonas rurales, a zonas urbanas, escuelas públicas, privadas, indígenas, de educación especial, porque cada quien siente lo que le hace falta. Nadie nos va a venir a decir, oye, tú pon un baño, tú recicla basura, tú ayuda a tus abuelitos, sino cada equipo que participa, elige qué es lo que quiera hacer. Y gracias a esto, pues se ha ido corriendo la voz y hemos ido contagiando a más personas de que trabajen en lo que a ellos les preocupa. ¿Y cuáles han sido los resultados más relevantes? Bueno, antes que nada es la cantidad de proyectos realizados a nivel nacional. Son al día de hoy más de 30 mil proyectos de cambio y en cada proyecto está involucrado al menos un maestro y cinco alumnos. Por lo tanto, pues más de 150 mil alumnos han trabajado a favor de su comunidad. Tenemos proyectos de todo tipo, todos, como les decía, son buenos, sin embargo hay unos que impactan a muchas más personas y el impacto es más duradero. Por ejemplo, se han hecho aulas ecológicas, se han hecho campañas de concientización a nivel municipal, se hacen campañas, se hacen carreras para que se involucre más gente y se empape de los valores que quieren los alumnos contagiar. ¿Qué más? Se han hecho canchas, comedores y bibliotecas. Ahí, bueno, muchas veces nos estamos quejando de que la infraestructura de la escuela no es del todo buena o que faltan recursos, pero con este programa nos hemos dado cuenta que poniendo nuestro granito de arena, nuestro recurso humano, haciendo boteos, campañas, se va logrando bastante. Incluso también se han pavimentado calles, se ha tenido, pues aquí lo más importante, un cambio de actitud notorio en cada una de estas 150 mil personas involucradas. Y sobre todo sensibilizar a la sociedad sobre esto que hemos perdido, de siempre ayudar al prójimo, de realizar actividades sin recibir nada a cambio, a lo largo de sus ocho años, que esta ya es la octava edición. Estamos por iniciar la octava edición. La octava edición. Ustedes han tenido diferentes proyectos que vale la pena resaltarlos. Claro. ¿Cuál es el que más ha impactado a María Fernanda a lo largo de estas ediciones que se han realizado? Es una pregunta muy difícil porque son más de 30 mil proyectos. Sin embargo, cada año elegimos a los 25 más impactantes y a estos los llevamos a un evento de premiación. Entonces, son los que se quedan más grabados, no es por hacer menos a los demás, sino pues son los que fueron mejores evaluados e involucraron a más personas. Por ejemplo, este año se hizo un… bueno, se salvó un ojo de agua en una comunidad en Campeche. Entonces, este ojo de agua ya estaba contaminado, ya la gente no se podía meter, ya lo daban por perdido y los mismos jóvenes se dedicaron varios sábados durante el ciclo escolar a limpiarlo, a invitar a la gente y ahora es una zona turística. Entonces, todo inicia desde un… ¿qué sientes que le hace falta a tu comunidad en un salón de clases? Y se convierte en una zona turística de alto nivel. También hay un proyecto muy bonito que resalta la cultura maya. El maestro con sus niños se dieron cuenta que la cultura se está perdiendo, que ya a los mexicanos pues no nos interesan tanto las tradiciones. Entonces, digo, estoy hablando de algunos casos. Entonces, el maestro hizo una campaña junto con toda la comunidad para rescatar las tradiciones mayas. Hicieron vestimenta, comida e incluso hicieron un comedor típico, que ahora está siendo útil para todo elegido. Entonces, como estos hay miles más, hay, les comentaba, aulas ecológicas. Hay una cancha también hecha gracias a la recolección de puras botellas de PET, material reciclado. Hay un proyecto también muy bonito de un preescolar. Eso es lo que más impresiona porque son niños de 4 o 5 años que recolectan tapitas de las botellitas que tomamos de agua diariamente. Recolectan estas tapas y las intercambian en una fundación para que se conviertan en quimioterapias. Entonces, ellos empezaron de poquito en poquito y ya este segundo ciclo escolar que trabajaron, lograron que todo el municipio se uniera, incluso una ciudad de Estados Unidos que está aledaña, también se sumó y lograron recolectar 14 toneladas de tapitas. Entonces, niños de este tamaño están llevando toneladas y toneladas de tapitas para que niños con cáncer puedan ser tratados y puedan curarse. Entonces, es algo que va más allá de lo que nos imaginamos en un principio, pero estamos convencidos que creyendo en uno mismo se pueden hacer grandes cosas. Es que es impresionante este empuje que se le da a la juventud para no solamente ayudar a las personas, sino hacer algo por el lugar donde viven, su comunidad. Y precisamente, bueno, pues la comunidad es muy importante por toda sociedad e inclusive es parte fundamental para realizar un verdadero cambio. Claro. Y dentro de nuestra comunidad, pues también tenemos gente que participa de nuestros compañeros de secundarias técnicas. Y para eso, pues vamos a escuchar en voz de Guillermo Gómez precisamente los comentarios que tienen nuestras escuelas secundarias técnicas. Adelante. Claro que sí, Germán. Fíjate que puedes recordar a las escuelas que están conectadas que tengo a la 81, a la 61, 51, 103, también está 107, 103, 22, 25, 39. Está registrada como escuela secundaria técnica, área 4 Sur. Y bueno, dos preguntas ahorita en lo que avanzamos para no quitarles tiempo. Pero nos preguntan si hay algún tipo de apoyo por parte de las instituciones para llevar a buen término estos proyectos. Y otra nos escribe desde la 39, precisamente nos dicen ellos, participamos el año pasado en un proyecto para reducir las heces fecales de mascotas en el área cercana al plantel allá en Tlalpan. Yo regreso con ustedes para estar al pendiente de los comentarios de nuestra entrevistada. Muchas gracias a los comentarios de nuestras escuelas. Les recordamos que también a través de nuestro portal de Facebook pueden ustedes visualizar esta transmisión en vivo y conectarse a través de nuestro chat. Nuestros compañeros en producción precisamente están recibiendo toda esta información, todos estos mensajes de escuelas que, bueno, pues están participando en esta ocasión. Y como lo comentan, ¿hay algún apoyo por parte de algunas instituciones? Es muy buena pregunta. El programa es totalmente gratuito. Sin embargo, cada uno de los equipos es libre de pedir apoyo a quien desee, ya sea autoridades municipales, federales, estatales, empresas de la zona, entre los mismos vecinos, amigos, tíos. Pero la fundación no les da el recurso. Se invita a través de la plataforma a seguir los pasos. Están siendo guiados durante todo el ciclo escolar y les damos sugerencias y tips para acercarse a personas que los puedan apoyar. Y una vez que ya terminan su proyecto, con el recurso que hayan podido rescatar, les digo, no hay proyecto bueno ni malo, solo lo que cada uno haya podido lograr al final del ciclo, lo que hace la fundación es evaluar cada uno de estos miles de proyectos que llegan. El año pasado llegaron casi 7 mil, pero se evalúa uno por uno y se premia a los mejores. Entonces, cada ciclo hay alrededor de 500 escuelas destacadas o ganadoras y esos ya reciben premios a cambio. Para el proyecto tal cual no se da el recurso, porque aquí la idea es que se cambie de actitud y en vez de estar pidiendo al otro, es conseguir uno mismo. Sin embargo, se da un reconocimiento a cambio. Una asesoría profesional con respecto al proyecto que está llevando, sí. Así es. Marifer, ahorita como lo escuchaste, nos están viendo nuestros alumnos y maestros de escuelas secundarias técnicas. Así es, sí. Entonces, la pregunta sería, para que ellos estén enterados, ¿qué se necesita para participar en el programa? Muy bien. Pues, antes que nada, muchas gracias por estarnos escuchando y estarnos viendo y felicidades a la secundaria que participó con el proyecto de ESES. Estamos seguros que tuvo un alto impacto. Y bueno, la pregunta, la respuesta, perdón, es muy sencilla. Lo único que se requiere es formar un grupo de un maestro guía y cinco alumnos. Se pueden formar 10 grupos por secundaria, 20, uno solo, los que ustedes deseen, pero el requisito es que se formen en grupos de seis, cinco alumnos y un maestro y se registren a partir del 30 de octubre en la plataforma www.disenaelcambio.com. Perdón, a partir del 4 de septiembre al 30 de octubre, es cuando son las inscripciones. Entonces, durante los meses de septiembre y octubre, vamos a estar dando la bienvenida a todos los equipos que se quieran registrar en la plataforma y después, a partir de la primera semana de noviembre, les vamos a estar dando seguimiento semanal para que lleven a cabo la etapa paciente, la etapa imagina, haz y comparte. Y el otro requisito es que en la etapa comparte, documenten su proyecto en una presentación o video y lo suban ahí mismo a esa plataforma. Es lo único que se necesita, el proyecto es libre, cada quien puede trabajar en lo que le preocupe, sean las heces fecales, sea algún bebedero que les hace falta, sea una campaña de concientización, una campaña de reciclaje, lo que cada escuela y cada equipo elija es válido, siempre y cuando esté impactando positivamente a la comunidad, que se esté haciendo un cambio para bien y que se esté compartiendo con la comunidad. De igual manera, en lo que inician las inscripciones y durante todo el proceso, los invitamos a seguir la página en Facebook porque ahí se dan muchas sugerencias, avisos, ejemplos de proyectos y bueno, es Diseña el Cambio México en Facebook y en Twitter es Diseña el Cambio. Entonces, en cualquiera de estas dos redes sociales estamos diariamente compartiendo tipos de actividades, sugerencias, fechas y les estamos también mostrando los proyectos que han sido impactantes en los distintos estados de la República, por si tienen cualquier duda, sugerencia o comentario, también nos pueden ahí mismo en la plataforma enviar un mensaje directo y con mucho gusto lo contestamos. Pero en realidad lo que se necesita son ganas, ganas de salir adelante, de hacer el cambio y pues formar un equipo, es todo. María Fernanda, hace ratito tú mencionaste esta metodología basada en cuatro palabras. Es siente, imagina, haz y comparte. ¿Le podrías explicar un poquito más a nuestra audiencia cuál es el significado para Diseña el Cambio de estas cuatro palabras? Claro, pues esta es ahora sí que la columna vertebral del proyecto. Sin estas cuatro palabras no se logran todo el proceso que les estaba platicando. ¿Por qué? Porque cada uno de estos representa un avance en el proceso que vamos a hacer para lograr un proyecto. En la primera etapa se siente realmente qué es lo que te preocupa y les aseguro que cada uno de los que estamos escuchando esto nos pasa algo por la mente. Yo siento que hay mucho tráfico, yo siento que hay gente que no tiene que comer, yo siento que en mi escuela hace falta mejorar el estado del baño, yo siento que, no sé, podríamos tener una clase más divertida. Cada quien puede sentir lo que sea y todo es válido, sin criticar a los demás, solo es aceptar una realidad que nos preocupa y que tiene solución. En la segunda etapa, pues ahora sí, imaginar, no solo vamos a vivir de quejas, porque muchas veces decimos, si yo fuera el maestro haría esto, si yo fuera el presidente haría esto, pero bueno, no. Aquí es, si yo soy yo, ¿cómo voy a poner alto a la situación que me está afectando o cómo voy a mejorarla o solucionarla? Entonces ahí se hace una lluvia de ideas y es muy importante seguir cada etapa para que realmente se cumpla el proceso. Vamos a seguir la lluvia de ideas. Bueno, podemos hacer una solicitud de ayuntamiento y entre todos firmar un oficio. Podemos recolectar basura para que se vea más limpia la calle. Podemos ir a pedir al vecino su apoyo porque es albañil y pudiera apoyarnos aquí construyendo una silla, un bebedero, una banca. Entonces todas las ideas también son válidas, pero en la tercera etapa es la importante, donde realmente se haga algo al respecto, porque es muy fácil imaginar, platicarlo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer de la segunda semana de noviembre a la última semana de febrero? Es cuando es la tercera etapa que es la más importante. Entonces se hace un plan de trabajo y se va haciendo acción por acción, se asigna un responsable, una fecha límite para realmente cumplirlo. Y así a la par estamos trabajando en la metodología de proyectos que también le va a beneficiar al alumno y al maestro. Y la cuarta etapa, bueno, pues es uno de los requisitos, porque es que compartamos en la comunidad qué es lo que hicimos, cuál fue el antes, cuál fue el después y realmente qué aprendizaje nos dejó. Entonces cada etapa es importante, si nos saltamos una ya no es lo mismo, porque quiere decir que alguien nos impuso el proyecto o que alguien lo hizo por nosotros o que ni siquiera lo compartí, eso también es importante. Entonces tanto siente como imagina, haz y comparte son claves en el proceso y pues cada una tiene diferente duración por la naturaleza de las actividades, pero todas son igual de importantes. ¿Y cuáles son los premios que se otorgan? Tenemos dos categorías, premios para equipos destacados y premios para equipos ganadores. Los equipos destacados reciben kits escolares como mochilas, cuadernos, gorras, balones de fútbol, útiles escolares e intentamos también enviar libros o material didáctico. Esto se recibe directamente en la escuela y va para el maestro guía y los cinco alumnos. Y los equipos ganadores son invitados a un evento de premiación anual que les comentaba hace poco. Este evento consiste en que todos sus gastos son pagados desde que salen de su comunidad hasta que llegan ya sea a la central o al aeropuerto, el avión, los traslados en la ciudad, el hospedaje, las comidas. Y es una experiencia muy bonita porque se conoce a los otros 24 equipos que impactaron positivamente a México. Hay equipos cada año de diferentes estados. Este año hay de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Querétaro, Campeche, Oaxaca. Entonces es una convención en la que muchos niños y jóvenes conviven y más que nada son reconocidos como los héroes de México que son. Comparten sus proyectos. Invitamos a gobernadores, secretarios de educación, medios de comunicación, futbolistas, de todo tipo de personajes. Pero lo más importante es que hay alumnos y maestros que están haciendo el cambio. Entonces es un evento que se hace cada año y los equipos que ya han trabajado con nosotros durante varios ciclos saben que a eso están aspirando. Quieren acudir a la premiación, quieren que alguna autoridad o alguien del medio artístico los esté reconociendo, pero más que nada compartir sus experiencias y los logros obtenidos con la metodología. Entonces son estas dos categorías y los ganadores en esta ocasión van a estar el martes 12 de septiembre en Querétaro. por si gustan seguirnos en las redes sociales y vamos a estar también compartiendo qué es lo que sucede, qué es lo que hizo cada equipo ganador, cómo van a ser premiados y pues los queremos compartir para que también se animen a participar y el siguiente ciclo esté en la siguiente premiación. Sin lugar a dudas, una gran difusión que se le está realizando a este proyecto de diseño y el cambio que precisamente, bueno, pues, pues ha tenido el apoyo, como tú lo mencionas, de diferentes instituciones, tanto privadas también como gubernamentales y por supuesto que nuestra audiencia, nuestros alumnos, nuestros maestros, bueno, pues tienen esa necesidad de contactarlos, de saber cómo pueden ellos aclarar ciertas dudas con respecto a este proyecto, cómo pueden ustedes contactar ellos, a ustedes, al equipo de Diseña el cambio. Claro, pues antes que nada, en nuestra página www.disenalcambio.com ahí hay una opción de mensaje directo y nos llega directamente al correo. Sin embargo, si quieren ustedes escribir directamente a nuestro correo electrónico es disenaelcambio.org con letra educaruno.org O si prefieren, vía telefónica, el teléfono es, la lado es 81, estamos ubicados en Monterrey y después el teléfono es otra vez 81, 73, 73, 16. Estamos en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por supuesto que todos estos datos de contacto, bueno, pues van a ustedes encontrarlos en la parte baja de nuestro programa ya grabado en YouTube, donde puedes descargarlo. Y bueno, pues vamos porque tenemos más comentarios de nuestros planteles. Adelante, Memo. Claro que sí, Germán. Bueno, ya dio una respuesta puntual a tu invitada a una de las preguntas que era precisamente dónde podían tener más contacto, más información sobre este tema. También nos hace mención de la felicitación para tu invitada, excelentes acciones. Felicitan también de la 61 por el programa. Nos preguntan, ¿cuáles son las expectativas o cuál es el alcance que esperan tener en esta nueva emisión? Y por otra parte, nos preguntan también, ¿qué Estado de la República es el que ha tenido mayor participación en este proyecto? Yo regreso contigo, Germán. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. El programa está en cada uno de los estados de la República, sin embargo, tenemos unos que han participado mucho más que otros y el primer lugar lo lleva el Estado de México con más de 10.000 proyectos de cambio alrededor de estos siete años que ya han cursado. Pues vamos a ver quién se inscribe más al siguiente ciclo escolar. Nuestro objetivo es que se inscriba un mayor número de escuelas y se logre una mayor cantidad de proyectos. Como les decía, el ciclo escolar anterior fueron realizados casi 7.000. La cantidad exacta es 6.682. Entonces lo que buscamos cada año es romper récord y superar ese número. Pero pues para eso se necesitan acciones de dar a conocer el proyecto, invitar a los maestros, a la gente que nos está viendo, difundirlo entre nuestros compañeros y juntos lograr que México siga obteniendo el primer lugar a nivel mundial. Y por supuesto que nuestros alumnos de secundarias técnicas van a apoyar a esa gran labor y estamos seguros de que vamos a tener la contribución de todos ellos. Y para esto, María Infer, te invito a que pues les compartas, los invites a participar a este programa y por qué, por qué deben de participar en este programa de Diseña del Campo. Bueno, estamos convencidos que es una herramienta que les va a ayudar, que beneficia a todos los que están involucrados, tanto a los responsables del proyecto como a los maestros, los directores, los alumnos, los padres de familia. Entre más participamos, más estamos dejando en alto a nuestro país. Estamos acostumbrados a escuchar malas noticias, tristes, indignantes, sin embargo, tenemos el poder de hacer el cambio, tenemos la capacidad de practicar cuatro sencillas palabras y trabajar en lo que nos gusta. Nadie nos va a venir a decir, trabaja en tal tema o hasta tantas cosas, sino cada equipo decide en qué trabajar y pues qué mejor que dedicarse a lo que nos gusta, siempre buscando el bien. Entonces, Diseña del Cambio es una herramienta que les va a permitir expresarse, trabajar en lo que les gusta y pues finalmente participar en un concurso y esperamos tener por ahí a varios ganadores de las escuelas secundarias técnicas el siguiente ciclo. Estamos seguros que sí y bueno, queremos aprovechar también porque no solamente en la comunidad de secundarias técnicas nos están visualizando, sino que nos están mencionando que a través de nuestro fanpage, bueno, también nos están siguiendo totalmente en vivo, en cual les mandamos un cordial saludo a toda la Unión Americana y parte de Europa donde también nos visualizamos a través de este canal y bueno, pues ya saben, es el programa, el proyecto de Diseña del Cambio, inscríbanse, no hay límites para esto. No hay límites e incluso si quieren participar como voluntarios, colaboradores, también nos pueden escribir y con mucho gusto les explicamos en qué consiste. www.diseñalcambio.com y en Facebook Diseña el Cambio México, estamos a sus órdenes. Y recuerden, cambiemos de actitud, yo puedo. Así es, y vamos con otra pregunta que nuestros amigos de chat nos tienen. Claro que sí, Germán, y bueno, más y más felicitaciones para tu invitada, pero aquí una pregunta ya para ir cerrando este programa. En la 49 nos dicen, ¿hacen visitas a planteles para invitar a los jóvenes? Yo regreso contigo, Germán. Sí, sí se hacen visitas a planteles, sin embargo, nos es imposible ir a cada uno de los planteles que nos inviten, como les comentaba, estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León y lo que hacemos es más bien transmisiones o visitas a algún plantel donde haya una gran cantidad de alumnos, maestros o supervisores para abarcar más y más municipios. Somos cinco personas que manejamos el programa a nivel nacional, entonces bueno, les aseguramos atención inmediata a través del teléfono y la plataforma. Nos encantaría visitar a cada uno de los planteles, sin embargo, pues se puede programar visitas a unos y a otros que los visiten también a ellos para juntarnos y ser una mayor cantidad de personas y que nos alcanzan los días para poder realizar el proyecto. Sin lugar a duda, una gran labor que ustedes realizan con este proyecto de Diseña el Cambio y bueno, pues muchas gracias por hacer esta invitación extensiva también a la comunidad de escuelas secundarias técnicas, ella es la ingeniería María Fernanda Gómez de la Garza, que es la directora precisamente del programa Diseña el Cambio. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues los invitamos a participar, atrévanse a ser parte del cambio, no hay reglas, la única regla es hacer el bien en lo que nos gusta y nos preocupa, entonces las puertas están abiertas, inviten a sus maestros, papás y a sus amigos a participar y nos quedamos a sus órdenes para que la octava edición volvamos a romper récord a nivel mundial. Ok, pues les damos las gracias porque nos están viendo, damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas quien nos da la oportunidad de llevar a cabo estos programas, a nuestros compañeros que se encuentran detrás de cámaras, muchas gracias mi compañero Germán, yo soy Pati. Y bueno, no se les olvide también pues mandarnos un like a través de nuestro portal, nuestro fanpage de Facebook y todas nuestras redes sociales de gstv arroba gmail punto com que es nuestro correo electrónico, nuestro teléfono sesenta y tres ochenta y siete once veintiséis y sobre todo bueno pues compartan, compartan esta publicación a través de sus diferentes redes sociales que nosotros vamos a tener disponible en el canal de YouTube de GES Media Educativa. Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de ciclo escolar y bueno pues vienen muchos muchos proyectos muchas propuestas para toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas a través de este canal de GES Media que ustedes ya conocen ustedes lo han hecho parte y entonces bueno pues no me queda más que despedir y darles las gracias a la ingeniería Mara Fernanda gracias por la invitación muchas gracias y bueno pues esto fue el programa de dossier en GES TV recuerda que GES TV te ve aprendiendo GES TV GES TV a secundarias técnicas por la superación de México 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 GES TV GES TV GES TV GES TV GES TV GES TV GES TV